Lectura del Santo Evangelio según San Juan Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado Sino que lo resucite en el último día La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él Tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día Palabra del Señor Con pan y vino se hace el camino Así decían nuestros antiguos allá por la Edad Media Con pan y vino se hace el camino Alguien más podría añadir, bueno pues también con un trozo de chorizo Y si también hay un poco de jamón Y si encima tienes una sopita toda caliente Pues el camino se hace más fácil, más cómodo Y si lo hacemos a la medida moderna Con hamburguesas y papas fritas se hace el camino O como ayer, ayer me tocó vivir Pues con un trozo de pizza haces el camino En verdad el Señor no está lejos de la vida real Y piensa como nosotros, eso es lo bueno Papá Dios no es ese ser lejano Que muchas veces los antiguos así lo tomaban Y les daba miedo hablar con papá Dios Es más, a Moisés se lo dijeron muchas veces Que no nos hable Dios, háblanos tú por favor Que no nos hable Dios, háblanos tú por favor Yo no sé por qué muchas veces nos hacemos una idea muy diferente de Dios Casi como un Dios policía Y eso no es papá Dios Esta es la primera idea que creo que es importante que descubramos Papá Dios no es policía Papá Dios es un buen padre Un buen padre y como buen padre se preocupa también de las cosas humanas De las cosas naturales esenciales a nuestra vida Eso es el comer Con pan y vino se hace el camino Así es de que Jesús se queda con nosotros No como ese ser policiesco Sino como pan de la vida Y además de ser pan de la vida Dice, el que viene a mí no tendrá hambre Ah, esto es hermosísimo El que viene a mí no tendrá hambre Claro que esto es como extraño Porque nosotros sabemos que comemos una vez Y luego al rato ya tenemos hambre Y algunos parece que nacieron con hambre perpetua Porque se la pasan comiendo Sin embargo, cuando Jesús dice El que viene a mí no tendrá hambre Es algo maravilloso ¿Lo habrás pensado tú alguna vez? ¿Cuántos hombres viven como hambrientos permanentes? Y van por la vida como por dioceros Y como hambrientos ¿Por qué? La respuesta es bien sencilla Porque todavía su alma No ha sido saciada De lo que verdaderamente vale la pena Alimentarla Se trata del pan de la vida El Papa Juan Pablo II Nos dejó en su encíclica Sobre la Eucaristía Cosas importantes Él repetía que para todo católico Le toca recuperar Primero La misa dominical Yo escucho a muchos católicos Se dicen católicos Hablan de ser católicos Es más Dicen ser fervorosos católicos Sin embargo Les escucho a ellos mismos decir Que van a misa Cuando les va Cuando lo sienten Cuando les gusta Inclusive hablan de eso No voy a misa aquí Porque ese padre no me gusta Como celebra Mejor prefiero ir allá Recuerdo que en Barcelona, España Se oía Que muchos iban a misa De Willy el Rápido Pero decían así Me gusta ir a esa misa Porque en 15 minutos Celebra la misa No le falta absolutamente nada Y además dice Homilía Estamos hablando de un domingo Un domingo donde hay cantos Donde hay humilía Donde hay credo Donde hay todo Y en 15 minutos Así decía En 15 minutos Ese Willy el Rápido Se echa a la misa Pues la verdad Es triste Comentar estas cosas Pero es bien alegre Disfrutar de lo contrario Hay personas que van a misa Y se les olvida Que están en misa Porque viven Disfrutando la misa Y van con sus hijos Y a los hijos Les van explicando La maravilla De lo que pasa ahí Cuantas mamás Maravillosas ellas Porque tienen el don divino De explicar las cosas divinas De una manera tan sencilla Que lo hacen Para sus hijos Como papilla espiritual Van explicando A ese hijo Que lo llevan en brazos Mira hijo Ahora el sacerdote Va a levantar la hostia Ahí está Diosito Vamos a pedirle a Diosito Por tu papi Vamos a pedirle a Diosito Por tus hermanitos Vamos a pedirle a Diosito Por el abuelo Vamos a pedirle a Diosito Por tu primo Para que se cure Y así la mamá Va explicando La maravilla Del pan de la vida Y así los hijos Van empezando A no tener Hambre en su alma A vivir saciados Hermoso Este misterio Del pan de la vida Pero hermoso También No solo Hablar de él Hermoso Y más hermoso Si tu disfrutas De este pan de la vida A mi me maravilla Esas personas Que les gusta Empezar su día Con la misa Y que además Dicen No me puedo perder Mi misa De cada día Cuando me pierdo Mi misa De cada día Siento como que Ando vacío Pues hijo mío Si eso piensas tu Yo te digo Que pienso lo mismo Porque cuando yo también Ando como que Todavía no he celebrado Mi misa Porque la voy a celebrar En la tarde También ando como que Me falta algo Y cuando algún día Que algún día ha pasado No he podido celebrar La misa Porque no sé Hubo circunstancias Que impidieron Que celebrara la misa Si algún día Me ha pasado Pues ese día Como que siento Que algo me falta Si Porque cuando uno Tiene a Jesús El pan de la vida Jamás Tiene hambre De esa hambre Del espíritu Pero además Jesús nos dice Que el que cree En él Nunca tendrá sed Las dos necesidades Especiales Del hombre Si el hombre Es más de la mitad Agua Decir que El que cree en Jesús Deja de tener sed Pues que hermoso Nuestras dos necesidades Humanas También espiritualmente Se realizan Se realizan Y las llenamos Con la presencia Del pan de la vida Y con la presencia De Jesús Y de nuestra fe En él Jamás Tendrás Hambre Jamás Tendrás sed Si comes El pan de la vida Y si crees En el Jesús De la vida ¿Verdad que es hermoso? ¿Por qué no haces tú La experiencia Todos los días De este Jesús? Cuando no puedas Sabes que puedes Escuchar la misa A través de la radio Y llenarte De este pan de la vida Y de este Jesús En el que todos creemos Y que nos inyecta Ese fuego Ese entusiasmo Por la vida Y ese modo de amar Como él sabe amar Tú y yo Vamos caminando Tú y yo Hacemos el camino A fuerza de pan y vino Pero a fuerza Del pan de la vida Y de nuestra fe Nuestra vida espiritual Así camina Qué hermoso Que nos encontremos Casi lo digo así Como lentamente Para que lo que penetra En el corazón En lo más profundo De tu alma Si tú vas Con Jesús Y en el alma Y con la fe en él Mira Tu cielo en la tierra Ya lo ganaste De esto quiere hablarnos Jesús El cielo en la tierra Lo ganas cada día Por eso Ustedes me ven Ustedes creen Así dice Jesús Y pues Jesús quiere llevarnos Al Padre Porque Al que viene Así nos dice Jesús Al que viene a mí Yo no lo voy a echar fuera Porque precisamente He bajado del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Y esa es la voluntad Del que me envió Que a todos Me los lleve Con papá Que a todos Allá los lleve A la morada Que papá Dios Nos tiene preparadas Que hermoso Que hermoso Jesús Me sale del corazón Hacer esta oración Junto con todos ustedes Que hermoso Jesús Que tú Hayas sido El enviado del Padre Y que tú Hayas querido Convertirte en el enviado Del Padre Para podernos Descubrir Que el Padre No es lo que pensábamos Que el Padre Es el ser Más amado Y más querido Por cada uno de nosotros Porque Él Nos ha amado Primero Y nos tiene preparado El cielo Para cada uno De nosotros Si la voluntad De papá Dios Es que nadie Se pierda Y que Resucitemos El último día Como nos dice Jesús Es importante Que entendamos A Jesús Y que no esperemos El último día Para resucitar Ni la víspera Sino que todos los días Estemos resucitando En nuestra alma Por la fe Y por el alimento Que nos da la vida Ah hijos míos Aquel que dice Que cree en Jesús Pero no va a misa Los domingos Yo no creo en ese Que dice creer en Jesús Porque el que ama Jamás Hace lo contrario Del amado Y al amado Le gusta Que vayamos A estar con Él ¿De qué nos sirve Decir que somos Amigos de Jesús? Si cuando Él Nos invita A las cosas de Él Las cosas de Él Las rechazamos Por eso El que siente Como obligatoria La misa Y como un peso Es que todavía No ha descubierto Al amigo Es que todavía No ha descubierto Que Papá Dios Nos envió a Jesús Como el mejor amigo Del camino Para llevarnos A la meta Para llevarnos Al gozo A la eternidad A la hermosura Del amor Del Padre Y del abrazo Eterno Del Padre Esta es Esta es la vida Eterna Que todos Nos salvemos Pero por qué Por qué se dice Que no todos Nos salvamos Porque el amor Del Padre Es medio egoísta Porque el amor Del Padre Es medio Tacaño Porque el amor Del Padre Para nosotros No es No digas eso Hijo mío Quizá lo que debes Decir es Si alguno No se salva Es porque No le abre El corazón Al amor Del Padre Es porque No se deja Querer No es porque Dios no lo quiera Sino porque No se deja Querer por Dios Qué sencilla Es la vida De cualquiera De nosotros Si nos esforzamos Por no complicarnosla Porque complicarnos La vida Es no abrirle Las puertas A Dios Por eso Esa pintura Donde aparece Jesús tocando La puerta Y que no hay Llave Que no hay Cerradura Que no hay Pomo en la puerta Es porque Representa Que la puerta Que Jesús toca Es la tuya Y sólo tú La puedes abrir Y por dente Papá Dios Es papá Dios Y Jesús Hijo Es nuestro hermano Y nuestro amigo No es lo que tú piensas Y el pan de la vida Es él Y el alimento Que nos sacia Y la bebida Que nos Satisface Nuestra sed Es él A fuerza de pan Y vino Se hace el camino A fuerza de fe Y creer en Jesús Cada misa Se convierte En el pan Y la fe En ese Cristo Que está En ese trocito De pan Salta en nuestro corazón Hasta la vida eterna Que hermoso Encontrarnos tú y yo El día en que Jesús Nos llame Y vernos alegres Por estar junto al Padre Junto a Jesús En la morada celestial Amén 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 Gracias por ver el video.